Me voy, me voy para no volver Me voy, me voy para no volver Y quiero que nunca pienses que yo te vuelva a querer Y quiero que nunca pienses que yo te vuelva a querer Te ruego que nunca llores, que de nada deba alerte Te ruego que nunca llores, que de nada deba alerte Las lágrimas que has derramado cuando yo de ti me ausente Las lágrimas que has derramado cuando yo de ti me ausente Me voy, me voy para no volver Me voy, me voy para no volver Te quise con todo el alma Pues jamás puedo negarlo Te quise con todo el alma Pues jamás puedo negarlo Tú misma tuviste la culpa Que hoy yo tenga que alejarme Adiós, adiós, mi querido amor Adiós, adiós, mi querido amor Adiós, mi compadrito Pepe Adiós, adiós, mi querido amor Adiós, adiós, mi querido amor